Virgo, voy contigo que representas la fuerza de la tierra. Vamos con mi gente de Virgo, vamos a ver qué carta sale para ti. Una carta también hermosa es la carta de la cohesión. Carta que es favorable como fuerza o como energía para el trabajo en equipo. Oye bien, cuando trabajamos en equipo, cuando hacemos las cosas con gusto, con decisión, con ánimo, esa fuerza se imprime para todas las personas que nos rodean. La carta que muestra tu esencia, el color magnético es el naranja. Número astral es el 80 o 08, es un número clave, una fuerza que mueve esencias. Tienes aquí la carta del loco, la carta del mago, es el 0 y el 1. Esta carta representa transformaciones inevitables, pero primero te voy a decir algo. Cuando uno se ha llegado al punto como del silencio, el punto donde ni es adelante ni atrás, si es que estás como detenida o detenido ante un pensamiento, evita eso. Aquí tienes que tomar, tienes como una mesa repleta de oportunidades. Vas a ver y ahorita vamos a estar hablando sobre las velas y las oportunidades, porque tienes que hacer algo y esa transformación tiene que venir de tu propia fe y convicción solamente. Es allí donde tienes el cambio. La carta de la emperatriz, la evolución económica está claramente marcada, pero es el momento para que ahora no retrocedas, no mires hacia atrás, no te conviertas en una estatua de sal. Es el momento de avanzar firmemente hacia tu destino. Tienes aquí como un número clave, es el número 1, como una esencia fuerte y marcada. La carta de la estrella habla de la aspiración, de la inspiración, del sentir que realmente quieres avanzar. Déjate llevar, así es, tu palabra clave sería esa esencia. Déjate llevar.